Estamos invitando a la comunidad en general a que se venga a vacunar. Hay varias sedes en toda la Ciudad de México. La intención de la jefa de gobierno es que se vacune al mayor número de personas en toda la capital. Ahorita se está aplicando la tercera dosis, la dosis de refuerzo, a personas de 50 años adelante. Y también se está vacunando primera y segunda dosis a personas rezagadas. No lo olviden, es importante vacunarnos, cuidarnos y tener el esquema completo. Nos esperamos en todas las sedes aquí en la Ciudad de México. ¡Chao!